Konnichiwa! Sean bienvenidos a Smite. Smite. Estamos en una partida de justa, todavía seguimos en bronce, porque no he tenido mucho tiempo de jugar. Y tenemos una partida muy interesante hoy. Artemis vs Artemis. En este caso, Super Saiyan 7. Super Saiyan 7. Nos tocó. Vamos a ver que tan bien nos va. Chun 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 chun. Primer el azulito, porque necesito... ...estar un poquito más de vida. Y necesito un maná. Vamos, mátalo, carajo, dos horas para mátalo. Y no, 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 no No me voy a ir porque necesito esos realitos Este de artémico está bueno, vamos a ver Así se dispara, ¿ves? Y te dejó con poquita vida Así se hace artémico Ahorita viene y me saca la vaina Saca todo Eso, te dejamos con poquita vida Vete artémico Este Ok, ya que se va, yo me voy también Necesito comprar el guantel Y Sería bueno Una botica Y esto para aquí Y esto para aquí Para tener la pilladita A saber dónde está Se ha comprado la mano de los dioses Y la estrella de alba cargada What the fuck What the fuck Tenen cuidado con la matita que puso aquí Tienen que acordarme Acordarme que la puso ahí Ya tiene el ulti Yo también Así que tengo que tener mucho cuidadito Se vuelve a ir Perfecto Perfecto Nos ponemos por aquí Disparamos esto Disparamos esto Subimos por aquí Para recuperar el maná Disparamos esto Le sacamos unas flechitas Ten cuidado con sus maticas Porque si no Me van a arreglar ahí Entre sus matas Esta es una Perfecto Por los momentos Pues vamos bien Por los momentos No vamos nada mal Lo importante es Mantenerse A salvo Mientras flechas Podamos Mientras más flechas Le metamos Mejor O mete tú también Mi flecha Y cha Perfecto Perfecto Él tiene para No tiene ¿Verdad? Gana 15 de maná Por pila Ah Ok Eso es lo que él tiene ahí Para ganar maná Yo como no compro Mucho ese objeto O mejor dicho Nunca lo compro No sabía Para qué funcionaba Bueno Si te vas ahí Termina de irte Yo me voy a por el azul Lo necesito Para poderte lanzar Todos los poderes Tranquilito Y a por mis boticas Y a por mi cosita De vida Me voy a ir Me voy a ir a la base Como les dije Bueno Todavía sigo en bronce Creo que en bronce 4 O bronce Sí En bronce 4 Creo que Porque no No he tenido Mucho chance Ahorita Últimamente Estoy full No tengo Mucho chance De jugar Compramos esto Compramos esto Me quedan 400 Compramos estos Y me voy Ok Lo tenemos de esto Unas flechitas ahí Para que se las coma Saborositas Con salsa de tomate Mayonesa Todo lo que más quiera Y metemos esto por aquí Esto por aquí Trance la flechita Perfecto Mete las flechas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sé que hay una matica De ella por aquí Atrás Así que Tienen que tener Mucho cuidado Y yo pensé Que no se la iba a meter Muy mal Ay Quien gana Cuidado con las Maticas Toma Completica Ay Se la copió Completica Venía así Sabrosota Y Toma Toma Perfecto Por lo menos En vida Le estoy ganando Porque la mando Mucho para base O lo mando Mucho para base La Super Saiyan 7 7 Si 7 Uy Casi piso La matica De esta Debería pisarla Ya que se va A ver Se va Se va Se fue Así me lajito Del camino Porque me estresan Tener tantas Maticas Estas también Y esta también Necesitas Tenerlas Por ahí Entonces Después se me Olvida Ay Papay Una poción Para recuperar Lo que perdi Ahorita Es mejor Pisarlas Cuando uno Sabe Que ella Está Por allá Que pisarla Ya estando Por acá Uy Yo también Me la comí Lanzamos Nuestros cerditos Al mismo tiempo A ver si A las moscas Uy Me la comí Vente 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 Ah Quitaré esta matica De aquí Quiero que me esté Fastidiando Y Tú por aquí Casi no se la traga Ese Ese Esa gráfica De las plantas De Artemis En el piso Debería modificar Obviamente Yo veo Las matas Que ella pone Y ella ve Las que yo pongo No se supone Que no Se supone Que no debería Ser así Se supone Que deberían Ser trampas Que uno Pueda O sea No sepa Donde están Y puedas Caer en ellas Me voy Me voy Porque tengo Mucho que comprar Esto Esto Ya Se me acabó El dinero A ver Creo que Mejor Me voy A por Moradito Para sacarle Todo El dedito Ah Pero Mírala Donde está Ella Tengo Perfecto Perfecto Vámonos Si porque Maná Tengo El F Para Restaurar Mi maná Así que No tengo Mucha presión Por ahí Vamos 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 Estoy super Concentradísimo Porque Cualquier momento Me lanza Un ataque Vamos 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 Pinche suertúa Eso que le metí con fuerza Vamos a meterla ahí Me hizo comerme Esas flechas ricas y sabrosas Me las saboreé completamente A ver, aquí metemos flechita Necesito recuperar vida Allá está full de vida Vamos, vente, 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 vente Vamos a meter la flechita Me voy A ver, penetración física Necesito esto Necesito esto La poción para hacerle un poquito más de daño Un poquito, bastante Porque necesito todo lo que pueda quitarle No sé dónde estará Pero debe estar para allá Ah, no, ahí está Ahí viene Qué largaísimo Doscientos treinta y cinco De la... Y la celeta agarra flechitas Vamos No 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 Muérete, 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 muérete ¡Uy! ¿Por qué no te mueres? ¡Sucia! No importa, no importa Torre abajo Creo yo, vamos a ver Yo creo que le tumbo la torre Eh, fácil Perfecto Me voy Bien, 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 bien Por aquí Y... Una de estas Vamos a comprarnos Vamos, vamos, vamos Ah, ya me destruyó mi torre Está bien, está bien Muy bien Muy bien, no está mal, no está mal Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que mueran Vamos a por esto Me quedan 100 segundos Me quedan 100 segundos de la otra Voy a... A quitarle esta No quiero que lo vaya a agarrar tampoco Al final son puntos para mí Así que no importa Lo importante es quitárselo Lo importante es quitárselo Venga con papi Agrega que es importante Me está funcionando Es a White Guy Lástima que el cerdito no le quita más, muere, eso es, así me gusta que muera, sabroso, gracias por rendirte, arigatú. Bueno, esto ha sido todo por ahora, espero que les haya gustado esta partida, muy buena, de verdad, interesante. Si les gustó, dejen su manita arriba, comenten, compartan. Sayonara.